La Secretaría de Salud de Montería reconoció que un chico de 13 años de edad falleció por posible dengue hemorrágico. El deceso se produjo en una clínica de la capital de Córdoba donde estuvo internado el menor de edad, hijo de profesionales del derecho residentes en el municipio. En las últimas horas fue reportado en la Secretaría de Salud una muerte probable por dengue grave de un menor de 13 años que vivía en un barrio del occidente de la ciudad. Precisa la Secretaría de Salud en un comunicado. Agrega que el caso está en estudio como lo mandan los protocolos sanitarios. Se está a la espera de sus resultados los cuales fueron enviados al Instituto Nacional de Salud. En Montería el dengue es endémico, es decir convive con nosotros y frecuentemente tenemos casos de esa enfermedad que se transmite por el mosquito Aedes aegypti y que por fortuna la mayoría de los casos son leves, explica el gobierno local.